Hola, buenas tardes a todos. Soy Eric Bastin, rey de producto en B-Twin. Estamos aquí en Velofoli, la feria de la bicicleta en Bélgica, donde presentamos toda la gama de productos B-Twin para el año 2019 y aprovechamos el evento para anunciar nuestro nuevo nombre de marca. Ante todo, os propongo ver una pequeña video. Bueno, pues supongo que os preguntáis por qué cambiamos de nombre, por qué la nueva marca se llama Van Riesel. Voy a intentar contestar a estas preguntas que tengáis. La primera es por qué cambiamos de nombre. Pues la verdad es que es para estar en línea con el proyecto de Decathlon. Decathlon, de forma general, hace un poco más de dos años hubo una reflexión. Nos dimos cuenta de que algunos clientes no encontraban lo que buscaban en nuestras tiendas. Digamos que teníamos una oferta que correspondía al 85% o 90% de las peticiones, pero en algunos segmentos muy precisos, para algunas peticiones muy concretas, técnicas, no teníamos siempre respuestas con nuestros propios productos. Entonces, esto tiene raíz en nuestra forma de ser, de estar organizado en esta época. Yo durante años estuve trabajando como refe de productos sobre productos para el mountain bike, cross country y la carretera. Entonces, claro, son dos deportes hermanos, pero en cada uno de ellos hay cosas específicas, específicas, determinadas, que solamente se aplican en un universo o en otro. Entonces, por falta de tiempo, por falta también de conocimiento en alguno de estos deportes, no se ha trabajado una oferta muy, muy técnica y muy profunda. Entonces, hoy en día yo, por ejemplo, me encargo solamente, entre comillas, de la carretera. ¿Vale? Que es mi deporte, mi pasión, es la parte del ciclismo que mejor conozco, mejor domino. Y ahora hay un equipo dedicado, por ejemplo, al cross country. De hecho, podéis ya notar en las tiendas el magnífico trabajo hecho por el equipo de cross country con productos nuevos, productos más adaptados, por ejemplo, a la clientela española. Y esto viene precisamente de esta reorganización. Entonces, el tener distintos deportes más marcados necesita también un cambio de nombre. Antes, cada deporte tenía el mismo nombre. Había bicicletas between the mountain bike, de bicis de carretera between, bicis de niño también. De hecho, esto era también un problema para algunos clientes que les gustaba el producto, pero no se atreveía o no querría comprar esta bici y tener marcado en el cuadro between. El nombre between suponía algún problema. Entonces, tener nombres distintos por deporte ayuda también precisamente a segmentar mejor nuestra oferta y al cliente identificar más fácilmente también de qué deporte hablamos. Entonces, esto es la razón principal por la cual cambiamos de nombre. Después, ¿por qué Van Riesel? ¿Qué significa Van Riesel? Van Riesel hace referencia a Riesel. Riesel, en flamenco, es el nombre de Lille. Lille es la ciudad francesa donde se creó Decathlon, donde tenemos hoy en día nuestras oficinas, donde hacemos las bicicletas, donde todos los laboratorios están. Y el tener todo esto en Lille, pues, diríamos, es una pena. Nunca hablamos de esto, la gente no lo sabe. Lo descubre a veces cuando hablamos con los clientes. Y está claro que B-Twin no hace referencia a todo esto. Aparte que Lille, como sabéis, quizás está muy cerca de Roubaix. Para Roubaix, desde luego, pues, ciudad de Paris-Roubaix. Estamos a media hora del Tour de Flandre. Estamos al lado de Grand Weaver Game. Es una tierra realmente de carreras, de todas las clásicas de la primavera. Están aquí en la zona. Es una tierra donde hay mucha tradición de ciclismo. Tanto de ciclocross como de ciclismo en carretera. Entonces, nos pareció interesante tener un nombre que hacía referencia de alguna manera a este patrimonio. Conocéis seguramente algunas bicicletas llamadas Roubaix. La marca es californiana y tiene su sede a 40 minutos de San Francisco. No nació en Lille o en Roubaix. Entonces, a nosotros nos parece muy legítimo tener un nombre que hace referencia a Lille. Entonces, la llamamos Van Riesel por este principal motivo. A continuidad de esta explicación, nos propongo ver otra video, un poco más larga, con más detalles. La llamamos Van Riesel por el primer pari-roubaix en la troua de Arambert. Y ahí, me di cuenta de que había una religión alrededor del vélo en esta región. Y es así que empezamos a construido este proyecto. Estamos en parte de una feña blanca. Entonces, para mí, la importancia era de recruter de personas practicantes y passionnadas. Entonces, eso ha sido el primer trabajo. Es decir, constituir un equipo antes de jugar un match. Hay que participar de una carrera, hay que tener un equipo antes de participar de una carrera. Hay que tener un equipo antes de tener un equipo. Y después, tenemos que buscar un compañero técnico que nos ayudó. Hoy tenemos la U19. Entonces, son los mejores juniors franceses que nos ayuden a concebir y testar nuestros productos. Llevo objetivo, es la excelencia. Entonces, queremos siempre tener el mejor posible para estos jugadores. Entonces, que sea los pros o U19, es el mismo nivel de exigencia. Y para nuestros clientes también. Entonces, eso es algo que nos hemos puesto en place y que nos guardamos desde hace 20 años. Y hoy, con la ULTRA, tenemos un cuadro que es digno de correr en ProTour, pero sin ningún problema. Nosotros también hemos apoyado por Jean-Christophe Perrault, quien nos ha ayudado en la construcción de las chaussuras cuando él estaba en ProTour en HD2R. Y él ha continuado este partenamiento. En 2015, con la equipo, hemos decidido de repartir la producción que estaba en Portugal a Lille, justo a côté de nuestro grupo de producción. Luego, hemos puesto, solo un detalle, pero es un detalle importante para nosotros, este pequeño lion de Flandre sobre nuestros cadres. Y es ahí que hemos comenzado a construir el proyecto con la equipo. Y cuando hemos decidido de trabajar sobre una nueva signatura, el Cahier des Charges es naturalmente orientado a un nombre que tiene mucho sentido, un nombre que está en línea con nuestra implantación geográfica, es decir, en el norte, a proximidad de Flandre. Y es así que hemos iniciado este trabajo de investigación, que nos ha amenado a Vendrissel. Esto tiene una connotación un poco flamante, y, literalmente, podemos traducirlo como que viene de Lille. Entonces, no es un nombre que hemos inventado, es solo la introducción, o la conclusión, de la historia que estamos en cuenta. Para esta nueva marca, que es Vendrissel, y va representar nuestro usuario ciclosportivo, hemos querido reescribir todo el diseño de la marca de esta marca. Para eso, hemos trabajado una panopla, una visión design, un poco a lo invito de los conceptos carros en automóviles. La idea era hacer una panopla completa, en pasando del vehículo a la chausura, la tenue, el casco, etc. En esta visión global, era de amener lo que sería Vendrissel en 5 o 6 años. Lo que es muy fuerte en este proyecto, es que no inventamos nada, es que no nos contamos. Es decir, no necesito leer, como cuando le leí una historia a un niño, no inventamos, solo el libro que hemos achado. Hoy, no hemos achado de libro, solo nos contamos una belle historia. Y, para mí, Vendrissel, resume en dos palabras, el proyecto que estamos en train de construir con la equipo. Bueno, pues, espero que la video os haya gustado. Me queda por despedirme de vosotros. Antes de despedirme, os invito a mirar la página hashtag Vendrissel, hashtag WeAreVendrissel, para ver todos los productos, las novedades. Tendráis muchas fotos y contenidos para tener más información sobre lo que os espera este año. Y todo el equipo aquí de mis compañeros que han empezado a celebrar el anuncio de la nueva marca, os saludan. Gracias a todos. Que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias.